Música 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 ¡Gracias! 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 Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto Lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, recriminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Uh, criminal Uh, criminal Uh, criminal Criminal, criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Crecriminal Uh, uh, uh Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado Ponte el flow, baby, que tú subiste Un poquito por ahí Que se vio aquí de este lejito Que se pongas ahí salvaje Baila pero con coraje Y deja que tapiz Deja que te sube el traje Miento, no sé te digo que Continuo ando pensando Quisiera saber lo que estas haciendo No te entes a mi lado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negarte, me siento por ti y no vas sola La 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 la, que criminal, que criminal, que estilo, que criminal, que criminal Criminal, que criminal Tu estilo tu flow mami muy criminal Criminal, que criminal Como tu lo haces rompe la ley Eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieras tiempo que tu ademieras Si me levanta mi problema que lo quiero resolverlo No te tengo ganas, no te quiero mentir Tú eres para mi, no te quiero conmigo Si me levanta, las cosas se nos cañan No te accederá que tu coche te extraña No me tiras como que tengo cojal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby CRE 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 C ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!